Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes La selección guatemalteca continúa en Trinidad y Tobago previo al partido del próximo viernes Jorge Aparicio y Carlos Mejía hablan del partido trascendental frente a los trinitarios El exportero de la selección nacional y de varios equipos de la liga guatemalteca Edgar Eladio El Gato Estrada fue el entrevistado en el programa de la entrevista El argentino Lionel Messi viajó para unirse a la selección al vice el este pero está en dudas por problemas de aductores Iván Rakitic habla después de la victoria del equipo azulgrana Y el Olympic de Marsella estrena nuevo dueño Aquí inicia Todo Deportes Amigos buenas noches bienvenidos a Todo Deportes el noticiero deportivo de prensalibre.com Hoy es lunes 29 de agosto de 2016 soy Milton Meréndez y estos son los deportes Fíjese que la selección nacional de Guatemala continúa trabajando de cara al partido del próximo viernes Es trascendental para Guatemala conseguir una victoria En el medio campo aparecerá Jorge Aparicio aparentemente será titular Esto es lo que dice el popular APA del partido frente a los trinitarios Mucha alegría con mucha responsabilidad creo que estamos trabajando sabiendo que nos vamos ahí sí que el todo en trinidad Y bueno ahí sí que ya ansiosos de que llegue el día del partido Y bueno estos días que tenemos para prepararnos bien seguir trabajando en donde les podemos hacer daño a ellos Y en donde nos pueden hacer daño a ellos a nosotros y bueno con mucha seriedad Creo que hemos venido trabajando bien como te lo repito Ahí sí que somos un grupo totalmente comprometidos con nosotros mismos Con el país sabemos que estamos representando a millones de guatemaltecos Y bueno jugándonos el todo por el todo Sí me siento bien me siento tranquilo la verdad que contento por estar ahí sí que en la nómina final Ansioso como ya lo mencioné porque llegue el día Así que con mucha felicidad por si me toca jugar y si no pues ahí sí que me va a tocar igual con la misma alegría Puedo ir a los compañeros que les toque hacer Pero bueno ya ansioso para que ya te estés sincero Pero otro jugador que enfrenta una nueva aventura dentro de selección guatemalteca Y que también podría ser parte del equipo que enfrenta al equipo caribeño Es Carlos Elcuilapa Mejía El volante que juega habitualmente por la derecha y que tiene mucha rapidez Y que fue vital frente a la selección estadounidense Habla también del compromiso frente a los caribeños No hemos hecho una buena preparación Hemos trabajado bien con el profe Nos ha enseñado lo que quiere que hagamos Ellos dejan muchos espacios atrás Trajamos hacia eso También la salida de cómo debemos de presionar Cómo debemos de jugar tácticamente Y eso es lo que hemos trabajado Todos queremos arrancar el titular Quien no desea jugar ese partido Es de vida o muerte Todos queremos dar lo mejor Todos estamos al 100 Y pues el profe tendrá la decisión De quien juega Y pues si nos toca la oportunidad Vamos a tratar de dar lo mejor Y ayudar a la selección Y siempre para hablar del análisis de la selección guatemalteca Este día nos visitó en la entrevista de Todo Deporte Edgar Eladio, El Gato Estrada Exportero de selección guatemalteca Y exjugador de varios equipos de la Liga Nacional El Gato analizó el partido que será frente a Trinidad Y también dijo que pues obviamente a su criterio Algunos movimientos técnicos y tácticos Podrían poner al portero Paulo César Mota como titular en el arco Y en el medio campo A jugadores como a José Contreras y Marco Papa Pues que les hace falta dar ese do de pecho Para estar en selección guatemalteca Con esta información nos vamos a la pausa Y regresamos Usted está en Todo Deportes El noticiero deportivo de PrensaLibre.com La libertad es decidir Y tú puedes decidir si vives tus sueños O los sueños de alguien más Yo recuerdo que me hacen una entrevista Y yo siempre he hablado de los sueños y demás Y recuerdo que cuando estaba de la entrevista Decía Julio Zelaya, restaurador de sueños Y me recuerdo que justo pasó un avión Y me tomaron la foto así Entonces la foto sale así Y tengo un tío que en paz descanse Pero era bromista Y me decía ¡Ay viene el soñador! Una persona me escribió Y me decía Yo también sueño con escribir un libro Y yo decía Pues buenísimo Yo te ayudo y si se puede Y este es el método que usé y demás Y te puedes imaginar lo poderoso que es decir Bueno eso que a mí me costó una casa A esta persona le sirvió para que él cumpliera sus sueños Y cuando tú te das cuenta Que lo que escribes o lo que dices Puede inspirar a que otra persona También viva su propia historia De libertad Eso es poderoso Y te das cuenta que todos tenemos ese poder De restaurar un sueño O destruir un sueño La decisión al final es nuestra Continuamos con Todo Deportes Gracias por estar con nosotros Usted está en Todo Deportes El noticiero deportivo de Prensa Libre Arroba Todo Deportes Guión Bajo PL Para que usted y yo Interactuemos directamente en Twitter Si le parece Cambiamos de información Y nos vamos al fútbol internacional Le quiero contar que el atacante azulgrana Lionel Messi Se ha sometido a unas pruebas médicas Después de sufrir molestias En el partido Contra el Athletic Club del Barcelona Pero que no le impidieron Viajar a Argentina Para incorporarse al Albi Celeste Según los servicios médicos del Barça Se ha confirmado que Messi Tiene molestias en el aductor izquierdo El futbolista viajó con un informe médico Y según su evolución Estará o no disponible Para jugar con Argentina Después de anunciar su adiós Al concluir la Copa América Centenario El jugador ha reconsiderado Su decisión Acudirá al partido Que debutará Como seleccionadora Edgardo El Patón Bausa Argentina juega el próximo 1 de septiembre Contra Uruguay El día 6 contra Venezuela En los dos partidos Camino al Mundial de Rusia Y del partido Donde seleccionó el argentino Lionel Messi Iván Rakitic Fue figura Y marcó el gol Del triunfo del Barcelona Sobre el Atlético de Bilbao Si Yo creo que si Sobre todo También a esa altura de la temporada Hacer un partido tan serio Creo que es muy bueno Por supuesto Tenemos varias cosas para mejorar Pero creo que podemos estar Muy contento Satisfecho con el trabajo Seguir trabajando Y bueno Creo que también Al final con toda la previsión del Atlético Pero una victoria merecida Sí, bueno Sabiendo que también Eso Que la Téllez Preta mucho Es muy importante Tener la posición Moverles mucho Para bueno Para ir gastando un poco La fuerza de ellos Pero bueno Creo que lo hemos hecho muy bien En el gol le hemos enseñado También tuvimos Varias más No pudo ser hoy Pero bueno Ojalá De vuelta de la vuelta De la vuelta de selección Otra vez Y bueno Seguir nuestra línea Que está muy bien Y seguimos hablando Del fútbol internacional Le quiero contar Que en el fútbol de Francia El Olympic de Marsella Pasará a ser propiedad Del empresario estadounidense Frank McCourt Ex propietario Del equipo de béisbol Los Doyers de Los Ángeles Y esto fue anunciado Por parte del alcalde De la ciudad El señor Jean-Claude Godin En una conferencia de prensa Junto al propio McCourt Y hasta el ahora propietaria Margarita Lois de Freud Hay un procedimiento En curso Que nos llevará Hasta la confirmación De la transacción Unas semanas después Indicó el nuevo propietario Del equipo de la liga francesa McCourt Que se presentó A la prensa Como un apasionado De los deportes Desde siempre Vendió a los Doyers En 2012 Por 2.150 millones De dólares Y está al frente De varias sociedades De inversión Con esta información Cerramos la página De Todo Deportes Para esta noche De lunes En la ciudad capital Soy Milton Meléndez Que tenga muy buenas noches Con esta información Versace En la ciudad capital Del equipo de la ciudad capital Y empezamos a reír pps con esta información Y empezamos a reír Acuai De場 En la ciudad capital Y empezamos a reír De hela Apasionado